Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vengo a hablaros sobre las inversiones en Real Estate. Antes de nada, tengo que aclarar qué es esto para todas las personas que seáis nuevos y nunca hayáis llegado a escuchar este tipo de inversiones. Básicamente es invertir en una propiedad física en algún país, en alguna ciudad, en algún sitio, la cual después vais a poder alquilar o vender y recibir intereses, bueno, recibir bastante dinero por ello. Esas serían las inversiones de Real Estate, son inversiones en cosas reales, por así decirlo, en casas reales, en un hotel, en una casa, en un apartamento, en un piso, en cualquier propiedad que sea de forma real, es decir, que no sea ni inversiones en cripto, ni una inversión en una NFT que tenga forma de casa, que sea no sé qué. No, estamos hablando de inversiones en las cuales tú vas a ir a un piso, vas a ir a un sitio, vas a comprarlo y esta propiedad va a ser tuya. Luego a partir de aquí vais a poder venderla, alquilarla o hacer lo que queráis con ella. En este caso hay mucha gente que no llega a tener el dinero disponible para poder comprar esto y es más que normal, es decir, para poder comprar una propiedad nos van a pedir más de 100.000 euros en muchos de los casos. Puede ser que encontremos algo más barato, lógicamente en cualquier sitio pueden haber cosas por muy poco dinero, pero la media, por ejemplo, en un sitio bien, en un sitio céntrico y todo, suele estar entre 80.000 y 150.000 euros. En este caso hay mucha gente, por ejemplo, de mi edad, de cualquier, incluso de muchos más años, que no dispone de esta cantidad de dinero para poder invertir en ello. Así que en el día de hoy os voy a traer dos plataformas en las cuales podemos invertir nuestro dinero en ellas y poder recibir nuestros intereses como si hubiésemos realmente alquilado o vendido este piso. ¿Cómo funciona esto? Son plataformas de Growlending las cuales lo que hacemos nosotros es dejar nuestro dinero a un fondo común con el cual con ese dinero van a poder comprar un piso, van a poder reformar cualquier sitio y esto luego lo van a vender o poner en alquiler. De esta forma nosotros nos darán el porcentaje con el cual nosotros hayamos aportado ese dinero. De esta forma cuando lo alquilen, si por ejemplo imaginaros que un sitio, imaginemos que vale 100.000 euros y lo han repartido entre 10 personas, nosotros tendríamos un 10% de esta propiedad. Quiere decir que cada vez que esto, cuando lo alquilen, nos darán ese 10% de, bueno, de lo que viene siendo de porcentaje por ser parte propietario de este piso. En este caso os vengo a traer dos plataformas, espero que se haya entendido bien, si no cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios y tanto yo como alguna persona que lea los comentarios os va a poder echar una mano. En el caso de hoy os vengo a enseñar dos plataformas, una de ellas sería Hausers, una plataforma que lleva bastante tiempo ya en el mercado y la siguiente que tenemos para presentaros es la de State Guru que conocí hace poquito tiempo, pero la verdad que me da más confianza que la que viene siendo de Hausers y ahora veréis el porqué. Ya os digo que entre las dos está bastante bien, pero le vamos a echar un vistazo. Hausers, como ya os digo, es una plataforma en la cual nosotros podemos invertir e invertiríamos en diferentes tipos de pisos. Es decir, en este caso, ahora mismo, solamente tenemos este de aquí. Como estáis viendo, ya se han hecho todos estos, o sea, son bastantes pisos los que se han estado haciendo y por aquí cerrados han estado ya todo esto, que ya han cerrado los préstamos y este por aquí que también. Pero como estáis viendo, en financiación ahora mismo solamente tenemos un préstamo, solamente podríamos invertir en uno tan siquiera con el cual tenemos a 776 personas que ya está repartido y han conseguido reunir 453.000 euros de 750.000 euros que se pide. Si nosotros le diésemos a invertir, nos saldría todo lo que viene siendo el piso, el proyecto, el porqué, bueno, porqué invertir en él, que tenemos, representamos la villa, representamos qué es lo que tiene, todas las imágenes de todo plano, tenemos todo completamente, la dirección y todo, por si incluso queremos llegar a ir a echarle un vistazo antes de invertir, que puede ser lo normal, tendríamos que ver todo esto. Ya os digo que no estaría nada mal, o sea, fijaros, son inversiones de Hausers, como digo, en real estate, o sea, realmente vamos a invertir nosotros en esto desde nuestra casa, pero estamos invirtiendo de verdad en esta propiedad, ya sea en la construcción, ya sea en la reforma, ya sea en lo que sea sobre este tipo de lugar. Como estáis viendo, tiene garantía hipotecaria, tiene todo, cuánto dinero queremos invertir, a cuánto tiempo, fijaros, el plazo van a ser 18 meses, tipo fijo, y podemos invertir dinero, veremos cuánto dinero podemos llegar a invertir. En este caso nos están dando una rentabilidad total del 12% de lo que nosotros invirtamos en 18 meses. En este caso podríamos llegar incluso a invertir el monto más alto, podemos invertir más, menos, lo que queramos, y básicamente se irá subiendo hasta en el punto en el cual llegue a finalizarse. Como estáis viendo, en este caso estaríamos invirtiendo en un edificio con diferentes apartamentos, así que no está nada mal. En el caso de que queráis también ver cómo funciona todo esto de Hausers, o sea, bueno, de ver noticias y todo, también tenemos su blog en el cual nos van a estar saliendo diferentes opciones de cosas de Bitcoin, por qué no invierten, qué proyectos hay, qué todo, lo vamos a tener por aquí sin ningún tipo de problema. Fijaros, en cuatro meses han devuelto 7 millones de euros, o sea, está muy pero que muy bien. Y en este caso, si tenéis alguna opción de cómo funciona, lo podéis ver en el apartado de cómo funciona. Como estáis viendo, nos tenemos que dar de alta, esto es totalmente gratis. Luego crearemos nuestra cuenta, verificaremos todos los datos y todo, y mandaremos dinero a lo que viene siendo la plataforma. Luego, como estáis viendo, tenemos tres tipos de plataformas, y luego ya veremos cómo gestionar todo, en qué plataforma, en qué, por así decirlo, en qué modalidad de apartamentos o casas o pisos queremos invertir, de qué manera, cuánto tiempo y todo esto también lo podemos configurar. En este caso, nos puedo enseñar mucho de ello, ya que como estáis viendo, simplemente tienen un apartamento con el cual, bueno, un edificio en el cual podemos invertir, pero bueno, no estaría mal, ya que nos van a dar un 10%, pero tenemos que ser nosotros los que queramos invertir bien en este o no, ya que simplemente ellos lo están comprando, luego lo alquilarán o venderán, y tenemos que ver nosotros si de verdad esto va a poderse ser, o sea, va a poder pasar. En el caso también podemos financiarnos, clicaríamos por aquí, y nos dirían que mandemos nuestro proyecto, en el caso de que nosotros digamos, pues mira, nosotros queremos comprar X sitio, somos una empresa, vamos a comprar X apartamentos, o lo que sea, quiero que Hauser no lo financie, y luego nosotros repartiremos el beneficio entre todos. Es una manera también de poder llevar un negocio a cabo sin que tengamos ese dinero total. Pues básicamente, esta sería la aplicación de Hauser, la página, la cual está muy bien, lleva muchísimos años, es una empresa aquí española, y la verdad que no está nada mal. Luego tendríamos, por otro lado, la empresa de State Guru, una empresa en la cual vamos a poder nosotros gestionar cuánto dinero queremos, a cuánta rentabilidad y todo, y nos saldrán los diferentes apartamentos, hoteles, pisos, casas, todo lo que haya sobre este sitio. En la cosa por la cual me gusta muchísimo más State Guru, es por la simple variedad de todo lo que tengamos, ya que como estáis viendo, si bajamos, tenemos todos estos, y si le damos a Simón, a ver más, vais a ver la cantidad infinita que tenemos de todos los hoteles y apartamentos y de todo. Y diréis, ¿cómo puede ser que en una haya tanto y en otra haya tampoco? Básicamente porque la de Hauser se basa casi en pisos que hay en España, y en un poquito alrededores, Italia, Francia y cositas así. En cambio, State Guru, al ser una plataforma internacional, va a estar invirtiendo en muchísimos países. De esta forma nosotros haríamos lo mismo, buscaríamos cuál es el que más nos gusta, le daríamos a Invest, y dentro de la plataforma de Invest, bueno, en mi caso, no me deja porque no estoy, o sea, no he verificado mi cuenta y todo, pero bueno, aquí dentro nos daría toda la información de todo lo que viene siendo el piso. Lo siento, ya os digo, en esta plataforma de State Guru, simplemente tengo ahora mismo la cuenta, no estoy verificado, y esto sí que es un fallo el cual debería de haber hecho antes de casi realizar este vídeo. Pero bueno, básicamente era para que le echaseis un vistazo, ya os digo, tenéis estas dos plataformas, las cuales tienen una compra muy, o sea, una cosa muy, pero que muy buena, y es que tienen garantía de recompra, es decir, en el caso de que cuando compremos un apartamento o alguna cosa, este no se llegue a vender o pase alguna cosa, nos devolverán nuestro dinero, ya que la propia plataforma nos comprará este piso. De esta forma, nunca vamos a llegar a tener pérdidas, o no se espera que las tengamos. Así que nada, chicos, estas serían las dos plataformas, las cuales quería traeros para que podáis llegar a invertir, como estáis viendo, una sería esta de por aquí, de State Guru, y la otra sería la de Hauser. Yo de aquí poquito tiempo voy a hacer una inversión, y mi inversión va a estar en State Guru, ya que me gusta más que Hauser. La verdad que con Hauser se ha habido algún que otro problema, con lo cual se ha quedado colgado el proyecto, hasta que ha pasado un tiempo, han vuelto a construir, han vuelto a llevarlo a cabo, o ha pasado cualquier cosa, ya que a lo mejor la constructora o quien sea no podía seguir con el proyecto. En este caso, con State Guru, la verdad que ha pasado muy pocas veces, y me fío un poco más de ella, aunque ya os digo que por idioma y por entender y todo, vais a llevaros mejor con la de Hauser, ya que es una empresa española, la cual va mucho mejor. Así que nada, chicos, básicamente este era el vídeo que quería hacer, la manera de que podéis invertir de una manera, bueno, no estando presente, vais a poder invertir en estas dos plataformas, deciros que en las próximas semanas vais a tener un vídeo específico de cada una de ellas, enseñándola al máximo, este básicamente era un vídeo para que tengáis en cuenta que podéis llegar a invertir en pisos apartamentos, en Real Estate básicamente, sin disponer vosotros mismos de ese piso físicamente, lo podéis hacer a través de internet, desde una página, invirtiendo en uno de los fondos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis si aún no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!